Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado Con su tristeza, el de un manto de metacolía Se han borrado entre esas hojas, tantas huellas De enamorados y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas ¡Vamos, las palmas! Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado Con su tristeza, el de un manto de metacolía Yo no puedo darte más de lo que ya te di El valor vive esperando siempre algo de ti No, 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 no puede ser No quiero existir para que Tú no has aprendido a querer Yo no puedo darte más de lo que ya te di Todo lo que hice siempre fue pensando en ti No, 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 no puede ser Más ya no te puedo querer Tú...